Yemen al borde de la guerra civil. Desde que los hutíes tomaron el poder por la fuerza y su presidente dimitiera, Yemen está internacionalmente aislado. Estados Unidos incluso exige la devolución de los vehículos y armas tomados de su embajada en Yemen. Los combatientes del movimiento de los hutíes se incautaron de los vehículos que vemos en el aeropuerto de Sanaa. Estaban preparados para ser sacados del país al final del proceso de evacuación urgente hacia Oman de los diplomáticos estadounidenses. Las sedes diplomáticas occidentales han cerrado y en muchos casos sus bienes han sido expoliados. La embajada de Estados Unidos cerró el martes pasado. Ha anunciado el fin de sus actividades en el país. El movimiento chií de los hutíes ha ocupado en los últimos meses edificios gubernamentales en Sanaa. Ha extendido su control a siete provincias yemeníes.